Estaré aquí contigo para hablar de las sorpresas de hoy día. En primer lugar, Alternativa para Alemania va al Parlamento. No es una sorpresa, pero sí quizás con la fuerza, con un 13,4% de los votos y con 87 escaños. ¿Cómo te imaginas será eso, Araceli? Bueno, va a ser probablemente bastante desagradable en el sentido de que va a cambiar el tono de la política alemana. Durante la campaña electoral, los líderes de este Partido Alternativa para Alemania cruzaron todas las líneas rojas de respeto y de corrección política que existen en Alemania. Insultaron a algunos dirigentes políticos de origen turco. Hicieron todo tipo de manifestaciones revisionistas sobre la historia de Alemania. Condenaron la política de la memoria de Alemania, que es reconocida en todo el mundo y que sirve de ejemplo en América del Sur, en Sudáfrica y en todo el mundo. Es decir que una oposición tan grande con un partido de estas características puede cambiar el tono en el que se maneje la política alemana, que puede tener una deriva nacionalista o populista, incluso desde el gobierno, porque ya escuchamos cuáles fueron las palabras de Merkel y cuáles fueron las palabras de sus socios, de sus hermanos bávaros, digamos así se llama el partido, la Unión Social Cristiana de Baviera, que es un partido muy conservador y que lo primero que salió a decir fue bueno, tenemos que cerrar este flanco que se nos abrió a la derecha. Y Merkel dijo 20 palabras, entre las cuales estaban por supuesto las palabras combatir a la inmigración ilegal y también seguridad interna. También habló de una Europa unida, pero es probable que también haya modificaciones en este campo, en la política hacia la Unión Europea. Así que yo creo que la alternativa para Alemania, además de ser una oposición, hay que pensar que estamos en Alemania, no por ahí en América Latina, donde la oposición no juega ningún papel, más que hacer ruido un poco en el Parlamento, no pasa nada. Este es un sistema parlamentario, la oposición forma, preside comisiones internas, recibe financiamiento del Estado, o sea que va a ser bastante más importante de lo que podría parecer en los números que nos está dando Paco. Y crear una democracia parlamentaria, que eso significa que los parlamentarios son los que toman las decisiones y la más importante es escoger a la canciller. No es un voto directo el que hemos asistido hoy día, es un voto de los parlamentarios y estos parlamentarios entonces, según lo que nos ha contado Paco, también será Angela Merkel, porque tiene la mayoría también en el Bundestag. Pero si consideramos también la forma que hace política Angela Merkel, esto de asumir esa bandera de la oposición, va a tener que hacerse cargo de este giro a la derecha que ha dado el electorado alemán. Y la pregunta es cómo lo va a hacer, no lo puede hacer sola, porque va a tener que hacerlo con sus aliados en el gobierno. Y a juzgar por lo que vemos aquí en las cifras, va a ser con liberales, con verdes y que también, por supuesto, con sus hermanos bávaros. Claro, bueno, ahí va a tener que hacer un gran equilibrio y va a ser complicado sobre todo para los verdes, porque el Partido Liberal, de la mano de su nuevo líder, Christian Lindner, está tomando un discurso bastante más conservador de lo que eran los liberales. Los liberales se reunieron en un momento en la posguerra entre los social-liberales de más de centro-izquierda y los de derecha. Y ellos están proclamando, digamos, la libertad de mercado en todos los ámbitos de la economía, pero en cuanto a inmigración proponen claramente que se cierren las fronteras y que solo se deje entrar a las personas calificadas de forma que cubran las necesidades que tienen las empresas alemanas para consolidar el crecimiento económico. En esto no se distinguen para nada con la CSU de Baviera ni con la línea dura de la CDU de Merkel. Va a ser muy importante lo que haga la CSU, que sufrió una derrota histórica en Baviera. Va a mandar a Joachim Hermann, que le dicen el sheriff negro, es un señor que viene siendo desde hace 10 años ministro del Interior en Baviera. Si este señor llega a ser ministro del Interior de Alemania, o sea, a nivel federal, como quiere él y como quiere su partido, le va a marcar la cancha a Merkel y también dentro de lo que es el Parlamento, el grupo parlamentario que hasta ahora desde Baviera se veía como que eran todos muy amigos de Merkel y se dían fácilmente. Entonces ahí la canciller va a tener que poner en práctica todo su pragmatismo para mantener a raya este bloque más de derecha y ver cómo hace con los verdes. Los verdes, de todas formas, yo creo que tal vez se vayan a conformar con poder imponer algunos temas de medio ambiente, lo cual sería un suicidio porque después de cuatro años si llevan adelante una política de mano dura en materia de política interior o en materia, por ejemplo, de económica, en tema de alquileres, trabajos precarios, todas las preocupaciones que tienen muchos de los votantes que también apoyan a la AFD, es probable que los verdes terminen muy mal o desapareciendo. Pero bueno, hay que ver qué se negocia, se puede negociar durante meses en Alemania una coalición de gobierno y se discute punto por punto y se trabaja sobre esa base y Merkel en esto es muy democrática y muy confiable, digamos. Pero háblanos un poco de ese miedo también de gobernar, de tomar la decisión de tener que gobernar con Angela Merkel. ¿Por qué ese histórico miedo y ese histórico costo político que hay que pagar como le ha pasado a los socialdemócratas en el 2005 y ahora mismo no, en este caso que termina con un 20%? Bueno, le dicen, una periodista la bautizó a la viuda negra, porque bueno, no se roban los maridos, sino que se roban los temas de la oposición, como pasó con el tema de la energía nuclear, de abandonar la energía nuclear que dejó a los verdes totalmente huérfanas de su principal bandera. El matrimonio homosexual, que había dicho no de ninguna manera y un año después veíamos lo que veíamos. Exactamente, ese es el riesgo. Por eso creo que estas negociaciones van a ser bastante difíciles, pero yo creo que Merkel va a tener cintura como para moverse, lamentablemente probablemente se mueva más hacia la derecha que hacia la izquierda en el sentido de política interior y de seguridad, pero van a negociar punto por punto para hacer un gobierno estable, que después no termine siendo un desastre que el gobierno tenga que renunciar, digamos, al cabo de pocos años o de meses. Gracias, Araceli, quédate con nosotros. Avanzamos, gran coletazo entonces de las votaciones de este día y ese es el anuncio que hizo el jefe del SPD, de los socialdemócratas.